En un vaso de cerveza quisieras tomar veneno Veneno para morirme y olvidarme de la suerte Veneno para morirme y olvidarme de la suerte Y yo no tengo padre, madre, soy solita y no se demoró Y yo no tengo padre, madre, soy solita y no se demoró Y yo no tengo quien me pida, donde estás donde ya sigo Y yo no tengo quien me pida, donde estás donde ya sigo Salud, Mauro Mantari, échale ahí nada más Arriba Montayo, arriba Montayo Todo el mundo, arriba las cherdas, arriba las cervezas Échale al vino, échale Eso es ¡Salud! ¡Arriba! Eso es Para todos nuestros amigos de Yacucho ¡Vamos hijo, cariño! Y yo no tengo padre, madre, soy solita y no se demoró Así, así Y yo no tengo padre, madre, soy solita y no se demoró Y yo no tengo quien me pida, donde estás donde ya sigo Y yo no tengo quien me pida, donde estás donde ya sigo Para los familia Wittaya Si tú vas y tú cuesta mucho, que tú me abrazo dos cincuenta Que tú me dieras cuerpo entero, con gusto pago cinco solos ¡Qué cosa! Si tú vas y tú cuesta mucho, que tú me abrazo dos cincuenta Que tú me dieras cuerpo entero, con gusto pago cinco solos ¡Nada más! ¡Más barato que la chela! ¡Cinco dólares! ¡Eso es lo que vale tu amor ingrato! ¡Cinco dólares puede ser si no! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba la herida! ¡Gosando, gozando!